Esto está muy guapo, es que literal parece un ejército, tío, o sea, parece que, no sé, no entiendo ¡Ahhh! ¡No puedo, tío! Familia, antes de empezar con el vídeo me gustaría deciros que me he abierto un canal con mi madre, sí, con mi madre Lo tendréis en primer link de descripción y también lo voy a dejar en el comentario fijado Y vamos a estar subiendo vídeos miércoles y domingos, así que ir ahí, seguirnos, darle like al primer vídeo Y verlo porque está bastante chido, de Franco Escamilla, ¿vale? Así que, familia, ahora sí que sí, empezamos con esa reacción ¡Ay! ¿Qué pasa? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Marquez, tal vez, sabéis, gente, vuestro amigo da confianza, da confianza Y hoy me he puesto un poco más guapo, ¿vale? Porque vamos a reaccionar a cambio de escolta en la secundaria, ¿vale? Ya llegó el momento de reaccionar a este vídeo tan pedido en el canal Y bueno, he elegido uno de estos comentarios, que es el de Fonsi Monsi, así que un saludo para la suscriptora Fonsi Que nos ha pedido, pues esto, ¿no? Cambio de escolta en la secundaria, tienes que verlo, nos dice Tienes que verlo, o sea, no ya es que te recomiendo reaccionar a este vídeo, no, no Tienes que ver cambio de escolta en la secundaria ¡Familia! Como siempre ya sabéis que me podéis pedir recomendaciones aquí abajo en comentarios Y yo voy a estar al pendiente para saludaros en los próximos vídeos y traer esa reacción al canal, ¿no? Entonces, familia, vamos ya a ver cambio de escolta en la secundaria Llevamos ya unos días reaccionando a cosas de escoltas, a bandas de guerra Y ya toca este vídeo, así que vamos con esa re-a-c-tion ¡Firm! ¡Ya! ¡Ja! ¡Pasa por! ¡Ya! ¿Vale? Se sigue ahí, ¿no? A ver Oye, oye, que hay más gente ahí atrás, ¿eh? ¡Ula, ula, ula, ula! ¡Ula, ula, ula, ula! ¡Tú, tú, tú! Esto es exagerado, ¿eh? Si parecen un ejército aquí de niños Oye, ¿qué pasa? Cambio de escolta secundaria, ¿qué será esto? ¿Vale? Que es como una competición, a lo mejor ¡Buah! Esto me gusta, ¿eh? Esto me mola, ¿eh? Ya ves Oye, es que parece el ejército literal en el colegio Oye, pero aquí hay niños muy pequeños, ¿eh? ¡Atención! ¡Atención! ¡Tá, no, ahora! ¡Ya! ¡Pare isle! ¡Ya! ¡Pare isle! ¡Ya! ¡Atención! ¡Saludar! ¿Qué? ¿Qué? O sea, dice saludar Y les tiene que decir ¿Les he dicho yo o qué les he dicho? Sí, ¿no? Tú, 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 ¿qué sale ahora? ¿Qué sale ahora? Ah, el abanderado Vale, 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 ok Ok, ahora empieza Oh, qué guapo eso Hola, qué guapo Es la primera vez que lo veo esto, ¿eh? Ese giro Flipa Claro, es que si ya te inculcan esto en la escuela Es normal que luego La mayoría de gente que yo me he encontrado en México Sea como muy patriota, ¿no? Es lo más normal del mundo Claro, es que a nosotros este tipo de cosas No nos las enseñan, ¿no? Pues aquí en España, ¿no? Yo como español, pues nunca lo he visto esto en ningún lado Solo en México lo estoy empezando a ver ahora, ¿sabes? A la derecha Vale, estas dos iban con el grupo, ¿eh? También a ver qué hacen Me parece que se reagrupaban ahora o algo Una niña pequeñita De segundo de secundaria Para recibir nuestro labrador Atención, escoltas Firme Ya Bajo corto Ya Sale otra, sale otra Tú, sale otra Sale otra Oh, uy, uy, uy Uy, qué guapo estaría Qué guapo estaría Que empezaran Que hubieran muchas escoltas, tío Nunca lo he visto, ¿eh? Ojalá sea eso Ojalá sea así O al menos que me impresione Por favor De momento vamos bien Ok, son las de la secundaria esto Imagino que todos lo hacen, ¿no? Y hay de diferentes edades A ver Guay, qué guapo estaría un montón de escoltas ahí en medio A ver ¿Qué es esta formación? Ha dicho formación en triángulo, ¿no? Vale ¿Por qué? ¿Por qué han hecho eso? ¿Por qué han hecho como pasitos que no suenan? Y luego No he entendido Esto, esto Ok Ok Formar escoltas Ya Cada uno Vale A lo mejor Cada Cada escolta Tiene como unos pasos preparados ¿Vale? Y a lo mejor es eso Que van saliendo Buah Esto está muy guapo Esto está muy guapo Vale, vale Imagino que será un tipo de competición, ¿no? Cambio de escolta Significa Que la escolta Que la escolta que estaba Yo creo Yo lo interpreto así, ¿no? Que la escolta que estaba Del anterior año La cambian Porque suben de 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 grado, ¿no? Digamos De la escuela Ya no están en la secundaria, ¿no? Y se van a la prepa O donde sea Y tienen que elegir La mejor escolta De De este año Digamos, ¿no? Que sería el último año de secundaria Yo lo interpreto así, ¿eh? No sé cómo sea Y claro Cada uno sale como a hacer su interpretación ¿No? Atención Alineante Yo Paso redoblado Yo A la izquierda Yo Que locura, tío Que locura Ah, se ponen enfrente Uy, 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 uy Revelación, revelación Ojo Relevar Yo Relevar ¿Ves? Lo acertó A ver, ¿qué hace? Le quita la bandera Le quita la bandera Yo digo que le quita la bandera Cien por cien En este momento De uno En uno Van cambiándose los miembros de la escolta ¿Le quita la bandera? Dime que sí ¡No! A los de terceros No, tío Bueno, está bien, está bien Vale, a ver qué pasa Ha salido como una de cada grupo Uy, vale, qué guapo Se intercambian Y ahora esta imagino que va al Ah, no Esta sí le quita la bandera Esta sí Let's go Porque lo he visto en otras escoltas Ah, no Solo le ha hecho una señal Vale, vale, vale Una señal solo le ha hecho Es que como la había Había visto que la bandera se movía Digo, ya está Traguita Pero no, se ha reagrupado con el otro grupo Ok, ok Gua, tío Es que esto está muy guapo Porque encima está La sargento está en el otro grupo Donde está el abanderado, ¿no? Y esta sargento Imagino que dirige a los dos grupos de escolta Eso es una barbaridad, ¿eh? Esto es muy top, ¿eh? Vale Le hace una señal, ¿no? Y se va Ah, pero está como tocando la bandera, ¿no? O O soy yo Que lo veo así Vale Y esta Esta chica se pone con el otro grupo Ok Sale otra Pero, ¿qué harán? ¿Todos tienen que saludar al sargento? O sea, al abanderado, ¿perdad? ¿O cómo ¿Cómo va esto? Ah, lo acabo de ver Lo acabo de ver Saludan y besan la bandera Ya decía yo que la bandera se estaba moviendo ¡Hala! Esto nunca lo he visto, ¿eh? En una escolta O sea, saludan al abanderado Y agarra la bandera, un trozo de tela Y le dan un beso, ¿sabes? Besan la bandera Qué guapo Qué guapo, tío Ok, ok, ok Vale, vale, vale Imagino que es como una Una señal de respeto, ¿no? Hacia la bandera Guardias 2 Relevar Ya Guardias 2 Vale Van a... Van a... Vale, vale, a ver Vale, sí Todos Todos lo hacen Sí, todas lo hacen Todas lo hacen Es verdad Y como que se van cambiando de grupo Y ahora la que salga del otro Se va a ir al hueco que falta de la otra escolta ¿No? Imagino ¿Cómo? ¡Hola! ¡Qué guapo! Oye, esto Esto no se lo saben de memoria, ¿eh? Para saberse Qué va a pasar en cada momento Flipa, ¿eh? Y se saben los tempos Al milímetro Porque fijaros que la chica esta Da un paso para adelante Lo dan los dos a la vez Y la otra chica la da adelante sin mirar, ¿eh? Y ya saben lo que tienen que hacer ¡Qué locura, tío! Vale Y esta chica se pone... Vale En la otra escolta Ok Y cada uno Tienen como un nombre Porque estoy escuchando Que les dicen Guardia azul O Guardia 2 O Guardia... ¿Sabes? Como que les dicen nombres Cada uno tendrá como su... Sí A ver Pero hay uno que... Que es el que le quita la bandera Como por atrás, ¿no? Que va detrás de la bandera Y se la... Bueno, se la quita Se la deja, ¿no? Digamos Vale Empresan y vuelven a saludar A saludar luego también Qué barbaridad, ¿eh? Tío, ver esto O sea... Buah Es que esto estaría muy guapo A lo mejor La gente que sois de México Pues lo veis más normal, ¿no? O sea, lo soleís ver Son cosas que Que no os sorprenden Porque es vuestro día a día, ¿no? No día a día Pero... Es que lo hacéis todos los lunes Me parece, ¿no? En la escuela Al empezar la semana A mí me encantaría Verlo esto en persona, ¿eh? Tiene que ser una locura O sea, verlo así Es que literal Parece un ejército, tío O sea, parece que No sé, no entiendo Sargento, relevar, ya Sargento, relevar, ya Vale, el sargento Siempre es el de la punta, ¿no? Vale, pues no Hay dos sargentos, entonces Es que claro Aquí te equivocas ¿Qué pasa si te equivocas En una situación así, ¿sabes? Delante de tanta gente ¿Hay algún tipo de castigo? ¿Qué le pasa a la persona? A la chica, ¿no? En este caso Bueno, es que dependes De muchas personas También en el grupo Y si fallas tú Está complicado Está complicado Abanderada Tu papel rey Ya Vale Moverle a la bandera La directora Le da El colegio Le da la bandera A la directora Del colegio Saluda Vale, la ves a la bandera Y se lleva la bandera ¿O no? ¿Qué pasa? Relevar la bandera ¿Qué pasa? Oye ¿Y ese paso? Empieza lo bueno Empieza lo bueno No os vayáis Porque empieza lo bueno Aquí Empieza lo bueno ¿Qué pasa a la bandera? ¿Qué pasa a la bandera? Alumnas que integran Para obtener el privilegio ¿Qué pasa a la bandera? ¿Qué pasa a la bandera? O sea, del grupo que todo el rato llevaban la bandera Es la escolta que sube de curso O sea, que es mayor que la otra Y esta escolta es la que han estado entrenando Para que este año sea como la escolta de la secundaria del colegio Y es como eso, el cambio de escolta secundaria Creo que van por ahí los tiros Alumnos que por sus méritos han sido elegidos Para aportar esta bandera que es símbolo de nuestra patria Cada vez que miren este lienzo sagrado Recuerden que merece nuestro máximo respeto Porque ella nos dice que mientras pueda izarse en el sitio de honor Médico es libre y dueña absoluto de su destino Por eso, cada uno de nosotros debemos estar dispuestos Al mayor sacrificio por el transterno Y hacerla cada día más respetada Ocupando siempre el lugar de honor que hoy los tienen ¿Protesta, seguirla, honrarla y detenerla con fidelidad y constancia? ¡Sí, protesto! Señor Ciro y Ciel de la institución colegio de los seres y sus compañeros Madre mía, tío Y si no, vamos a volver a hablar ¡Firme! ¡Ya! ¡Flipa! ¡Flipa, eh! ¡Qué presión, tío! ¡Qué presión! Me duele la cabeza y suelo pensarlo, eh! ¡Qué ganas tengo de ver cómo acaba esto, eh! ¡Qué guapo, qué guapo, tío! Ahora ya desfilan hacia... ¿Ya se van o cómo? ¡No, no! ¡Oh, ha salido más gente! ¡Ah, las dos! ¡Las dos que estaban ahí de pie! ¡Se han reagrupado! ¡Qué guapo! Tío, esto es una locura, tío Es que se saben los pasos de memoria, tío O sea, mirad esto ¿Cuántos pasos han dado como para saberse? ¡Ah, no puedo, tío! A esta edad, tío A ver, a ver, a ver qué hace Ya entiendo por qué me habéis pedido tanto este vídeo, tío Me está encantando, eh, os lo juro Me está encantando Ya entiendo por qué me habéis pedido tanto este vídeo, a ver, 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 a ver ¡Qué pasada, tío! ¿Qué pasada? ¿Ya ha acabado? ¡No! Yo quería ver más, tío ¡No! Quería ver más Por favor, familia Recomendarme más vídeos así Os lo juro Recomendarme otro, tío No hay una continuación No hay una continuación de esto Por favor, tío ¡No puede ser! Entre que me acabo de levantar hace un rato, tío Estoy viendo esta locura, tío Estoy como bloqueado, ¿sabes? Nada, familia Ya he ido dando mi opinión Bueno, no tanto mi opinión Sino he ido reaccionando al vídeo Y he ido comentando cosillas, ¿no? Y nada, como opinión final Simplemente deciros que Quiero que haya otra recomendación de un vídeo así Me ha encantado, la verdad O sea, me ha gustado muchísimo reaccionar a cambio de escolta Ya decía yo Pero yo estaba pensando Bueno, si me lo piden tanto es porque es muy bueno el vídeo, ¿no? Entonces vamos a dejar lo mejor para el final Aunque aquí no acaban las escoltas en el canal, ¿eh? O sea, si yo veo que me pedís más vídeos de este tipo de contenido Pues yo los voy a traer al canal Y con mucho gusto, ¿vale, familia? Así que ya sabéis Dejarme vuestra opinión por comentarios Dejarme más recomendaciones Y, bueno, pues en este vídeo hemos saludado a Fonsi Pero en el próximo vídeo a lo mejor saludamos a otro suscriptor o suscriptora Así que animaros a comentar, como siempre Y ahora sí que sí Espero que os haya gustado el vídeo Espero que la hayáis disfrutado de corazón Que es lo más importante Y nos vemos en la siguiente re-a-c-t-t-o ¡Gracias! ¡Gracias!